Yo creo que depende de lo que ponga la espalda. Eso también. No se nos ve a todos, pero bueno. Vamos a hacerlo con cojones, ¿eh? Vamos a ver. Yo voy diciendo... Hacemos una prueba. Iré... ¿Estamos? Iré... Al Popo Catepel. Al Popo Catepel. Al Popo Catepel. Este mundo dejaré... Este mundo dejaré... Este mundo... Este ser... Y al Crater llegaré... Y al Crater llegaré... Al Crater... Del Popo... Catepel... Seré... Seré... Una llama tancho. Huelta al foe... 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 Me lanzaré al popó, a Pocatepell, Me mori popole, me popole, me popole, me popole, Sobre la sel y los de siel se oirá, se oirá, se oirá, la piel, la piel, la piel, la piel, la canción del pop, a Pocatepell, del pop, a Pocatepell, del pop, a Pocatepell, del pop, a Pocatepell. ¡Bravo! Gracias.